Querido presidente de la Fundación Caja de Burgos, querido Ginés, el primer día cuando me llamaste para invitarme a este foro no me podía negar. Es verdad, como ya ha dicho el presentador, tengo que acudir ahora a la clausura del Congreso Nacional de CESIF, el Sindicato Independiente de Funcionarios, pero quería estar aquí con todas las autoridades de Burgos, con todos los representantes del mundo empresarial, con todas las personas que habéis acudido a una intensa jornada. Estaré especialmente pendiente de las conclusiones. Tengo que empezar mis palabras con el agradecimiento. Agradecimiento por esa invitación cursada en lo que es un encuentro, ya se ha dicho, consolidado en el panorama empresarial de Burgos y de Castilla y León. Un encuentro que promueve la Fundación Caja de Burgos, que se ha convertido precisamente en eso, en una cita empresarial muy importante. Y también se convierte en un lugar de intercambio de ideas, de experiencias y también de opiniones. Y junto al agradecimiento, también la felicitación por el tema elegido en esta ocasión, la transformación organizativa ante el desafío digital. Algo especialmente importante, una transformación y un desafío que están marcando, desde luego, el presente y el futuro de nuestro tejido económico y empresarial. Y también están cambiando la realidad de las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestros países, del ámbito en el que nos movemos, en las relaciones sociales, en las relaciones cotidianas, en el trabajo, en el ocio, en el consumo. La transformación digital abarca, llega a todos los rincones, a todas las personas. Y también, por tanto, está realizando un cambio profundo en las administraciones públicas. Por tanto, planteadas así las cosas, estamos ante uno de los grandes retos que tenemos como ciudad y provincia, como comunidad autónoma, como país. Un reto, desde luego, mundial que tenemos por delante. Y tenemos que ser capaces de convertir ese reto en una gran oportunidad. Lograr convertir a nuestra tierra, a Burgos, a Castilla y León, en un referente nacional. Convertir a Castilla y León en una marca que nos permita, precisamente, dar el salto, dar el impulso de calidad. Que el talento vinculado a la transformación digital esté presente en la vida cotidiana y empresarial en nuestra tierra. Somos conscientes, desde el Gobierno regional, que la transformación digital es imprescindible para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. es imprescindible para abrir posibilidades para personas, para empresas, para familias, para crear puestos de trabajo de última generación, para potenciar el teletrabajo, que es algo especialmente importante en cualquiera de nuestros municipios, puestos de trabajo de última generación. Y que eso ayuda a contribuir para fijar la población en el mundo rural. Una preocupación en la que coincidimos todos y en la que está especialmente comprometido el Gobierno regional. Por ello, ante el desafío digital, todo lo que conlleva ese desafío digital y esa transformación digital está muy presente en la acción del Gobierno regional, en la acción de la Junta de Castilla y León. Necesitamos crear más puestos de trabajo en nuestra tierra, en Burgos y en Castilla y León. Mejor dicho, necesitamos que los empresarios creéis más puestos de trabajo en nuestra comunidad. Es algo fundamental. Puestos de trabajo de calidad y puestos de trabajo donde la transformación digital va a ser una herramienta fundamental y en ese camino quiero que tengáis claro que la Junta de Castilla y León va a estar al lado de vosotros, de las empresarias, de los empresarios, de los emprendedores y especialmente en aquellos sectores que más van a incidir. Vamos a aprobar una estrategia de agenda digital para avanzar en los nuevos modelos productivos hacia una economía más inteligente a través de los procesos de digitalización empresarial y queremos acelerar el proceso de transformación digital en los autónomos, en las micropymes, hacia la economía 4.0. apostar también por el sector industrial ya implantado, especialmente el sector de la automoción, aunque no solo, pero sí especialmente, especialmente también desarrollando medidas como las que quiero citar a continuación. Medidas como el emprendimiento digital, desde luego una fórmula para la puesta en marcha de proyectos innovadores y que tienen un alto rendimiento y, desde luego, un proyecto de crecimiento y de capacidad de generación de riqueza y de empleo. También apostar por actividades de formación y sensibilización en el manejo de las nuevas tecnologías para los desempleados, pero también para los trabajadores de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas. Llegado a este punto, tengo que insistir en una idea en la que insisto siempre que puedo y tengo ocasión. Un objetivo irrenunciable de la Junta de Castilla y León es que Internet, que la banda ancha de alta velocidad, llegue a todos nuestros pueblos y ciudades, llegue a todas las personas en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Eso es un objetivo, como digo, irrenunciable de la Junta de Castilla y León. Para ello, vamos a movilizar al menos 130 millones de euros para que esto sea una realidad. Entre todas las administraciones públicas, también de la mano de las operadoras del sector privado, en una colaboración público-privada que consideramos que es imprescindible, con el ánimo de cohesionar mejor nuestro territorio y también de que haya mejores oportunidades en todo el territorio. Ya está en camino la primera convocatoria con 10 millones de euros a cargo del presupuesto de la Junta de Castilla y León, mediante una primera convocatoria competitiva de ayuda a las operadoras. En esa misma línea, también avanzar en lo que es el programa de Escuelas Conectadas, para que los centros educativos de enseñanza obligatoria de nuestra comunidad cuenten con Internet de máximas prestaciones. Estamos hablando, por tanto, de desafíos, de retos, por supuesto, de oportunidades, consecuencia de la transformación digital, que conviven con otros muchos a los que nos enfrentamos en el momento actual y no podemos olvidar, y me van a permitir que haga una pequeña referencia, retos como los derivados de nuestro entorno económico mundial, que muestran claros síntomas de desaceleración económica, gracias, o mejor dicho, por culpa de la tensión comercial chinoamericana, los indicadores de la confianza de la eurozona que bajan, por supuesto, gran parte de culpa tiene el Brexit. También los retos en el ámbito nacional. Tenemos a la vista elecciones generales. Es urgente que en España haya cuanto antes un Gobierno que sea capaz de ofrecer estabilidad política y económica, certidumbre a la sociedad. Un proyecto fundamental y un Gobierno también que aporte, por supuesto, a las comunidades autónomas los recursos precisos para afrontar, garantizar la prestación de nuestras competencias. Retos, por tanto, y voy concluyendo, que desde la Junta de Castilla y León afrontamos, por un lado, con trabajo, por otro lado, con rigor y, en tercer lugar, desde el diálogo con todos los sectores implicados. Queremos ser un Gobierno serio, capaz de generar un clima de confianza, capaz de generar ese clima de confianza que permita facilitar a los empresarios, a quienes crean empleo, a apostar por los sectores productivos para poder facilitar esa creación de puestos de trabajo. Finalizo y lo hago como empecé, dando las gracias a los organizadores de este Foro Burgos, por supuesto al presidente, a Ginés. Muchísimas gracias por la invitación cursada y muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a este auditorio. Estoy convencido que las ponencias de la tarde se van a desarrollar de manera muy intensa. Hay, desde luego, ponentes de primer nivel y el debate que les acompañará estoy convencido que va a arrojar luz, propuestas del máximo interés para todos los que estáis aquí y, por supuesto, para quienes tenemos responsabilidades públicas. Desde el Gobierno autonómico, como he dicho antes, estaremos especialmente atentos a las conclusiones finales de este foro. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y que tengan una buena jornada. Un abrazo.